Ok. Ok, esto es toma uno, presentación del programa de episodio cuatro. El vacilón sensacional. Sí, porque esto parece, esto es un show televisivo. Tiene que estar presente las cámaras. Cámara uno. Cámara dos. Cámara tres. Esto es televisión. Esto es precisamente lo que dijimos que no íbamos a hacer. Bueno, pero es que nos debemos a una audiencia. Nos debemos a ellos. Eso me parece que yo nunca había escuchado una cosa de esas. Comencemos. Ok, arrancamos. Episodio número cuatro del vacilón. Felicidades para todos. El señor Carlos Alberto Márquez. A mi lado, Elvis Vilches. Arroba Elvis Vilches. Arroba Carlos Márquez. Vos. 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 Bueno, aquí estamos. Episodio número cuatro. Para comentarles y pasarla bien y agradecerles. Siempre será oportunidad propicia para agradecerles el cariño y todo ese calorcito que nos dan virtualmente. Pero bueno, igualito lo sentimos cuando leemos esos comentarios tan lindos. Y si nos quieren agradecer más íntimamente, recuerden unirse al canal de Telegram. Está aquí abajo en la descripción el link para que se unan al canal de Telegram. También hay un chat que está adjunto al canal para que podamos interactuar. Y en la semana nos den ideas, algunas noticias locas de qué quieren que hablemos. Y bueno, intercambiemos ahí hasta memes. Porque se ha puesto muy activo el chat del vacilón por Telegram con los memes. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, mi hermano, estuviste en Disney en la celebración de los 50 años de... Sí, señor. Fui invitado personalmente por Mickey Mouse a la celebración de los 50 años. Eso lo diría un influencer. Oye, sí, sí. Sí. Oye, sí, me invitó a la gente de Disney. Mi gente, quiero agradecer a la gente de Disney por haberme hecho la invitación. Aquí estoy, el pan a Mickey. Me mandó un DM. Y el Mickey es maracucho. Sí. Mickey, mira la foto, Mickey. Fue que la verga que haces aquí. Eso le pasó al conde del guacharo. Sí, sí, sin duda. No, sí, bueno. A ver qué había de nuevo, celebrando el cumpleaños de mi hija, Estefanía, que está cumpliendo tres añitos. La llevamos ahí a Disney en el marco de los 50 años de Walt Disney World. La misma vaina, pero de otro color. Pintaron el castillo de otro color. Sí, sí. Coño, yo lo que digo es que cada vez que voy a Disney, como si fuese mucho, esta es la segunda vez. Digo, creo que esta es la última vez que vengo, porque es que hay que prepararse, como que si uno va a una competencia de alto rendimiento, como que si vas a un decatlón, o sea, levantarse temprano, desayunar bien para no poder... Las colas son una vaina. Yo cuando la cola... Mira, la espera de este juego son, ¿qué? 45 minutos. Yo un déjà vu con la cola de la harina, la cola de la leche, una vaina como que... Es complicado. Y además de eso, hacer una cola para montarse... Que yo le decía a mi esposa, coño, pero estos son los mismos... Las mismas atracciones de la feria de Parquearagua hace 50 años, o sea, el avioncito que... Y el gusanito. El gusanito, el elefante que vuela, la alfombra mágica. Entonces... Tú sabes lo terrible de esas colas, es que te toque, por ejemplo, una cola... Bueno, está cola una hora y media, y te toque delante de ti un hindú que no se haya bañado en tres días. No es fácil. No está fácil. No está fácil. No está fácil, no está fácil, porque el olor a curry... No, y yo está bien que hay gente que va y se vacila a su parque, porque desde el punto de vista retro, o sea, yo creo que son más los adultos que disfrutan que los chamos. Ay, mira Mickey, mira Daisy, mira Goofy, ay, yo lo quiero, o sea... Los chamitos andan en otro pedo, ¿verdad? Claro. Opreme cotufas, quiero globo, quiero esto, quiero... Gasta, gasta, gasta. Es que eso es como... ¿Cómo decir con los valentinos? Y yo iba a decir... Disney World es el circo de los valentinos con esteroides, porque el negocio es todo lo que venden allá adentro, o sea, las atracciones y todo aquello es lo de menos. Bueno, realmente uno paga la entrada para ver el show de clausura a las ocho de la noche cuando uno ya está reventado. Son las seis de la tarde, yo no quiero caminar más, uno puede adelantar el show de los fuegos artificiales, me quiero ir. Y uno es... Uno es... Uno es valiente. O sea, yo que fui con mis dos niñas pequeñas, un coche doble, entonces para toda atracción hay que estacionar los coches. Mira, primera vez que veía la vaina, parqueo de coches, o sea, estacionamiento para coches. Ajá. O sea, parqueo de bicicleta y de coches también. Ajá, pero lo... Entonces, yo por ejemplo, mira, bueno, no, es que no se puede entrar en coches en esta atracción. Entonces yo iba con el coche, coño, no hay puesto. No hay puesto, estaba full el estacionamiento de coches. O sea, como cuando tú vas con tu carro, estás buscando un puesto, lo mismo, pero para los coches. O sea, había que hacer cola para estacionar los coches. Carlos, una pregunta que te quiero hacer, ¿cuándo vas a dejar de tener niños chiquitos tú? O sea, ¿cuándo va a ser el límite? O sea, ya, se acabaron los coches en mi vida. Bueno, yo estoy esperando solamente a Carlos Javier, que ya sería el último de la camada. El menor, pues, el menor. El junior. El junior. Carlos Javier. Disney World, Disney World presenta. Bueno, este, nada, conclusión, necesito unas vacaciones de esas mini vacaciones, porque de verdad que uno llega reventado. Yo me quejaba y yo veía, yo no puedo entender cómo había gente con, o sea, una pareja y cada pareja llevaba un coche doble. O sea, una pareja y cuatro carajitos. Sí. Esto sí le echaron bola. Yo soy un bebé de pecho, chico. Sí, sí, sí. Yo me estoy quejando con estas dos y estos llevan cuatro. Y de paso llevan un poco de bolsas y compras y verguen. World Disney World presenta. No, no está fácil, no está fácil. No está fácil. Vayan, vayan para que disfruten de este totalmente nuevo espectáculo de World Needle World con el castillo de otro color. Mira, tú sabes que estaba viendo, revisando entre la actualidad, esta loca que a nosotros nos encanta comentar, estaba viendo que en Indonesia, un chamo de 20 años, se llama Koric, Koric Akbar, 20 años, el tipo tenía su novia y decidió casarse con la novia. Y la novia, ay, no vamos a casar, no vamos a casar. Tú sabes que en esos países, en esas culturas, ellos, la novia, es una cosa que me parece a mí, visto de este lado y con estas nuevas tendencias, es una cosa muy machista. La novia, o los padres de la novia, son los que tienen que pagarle al novio una dote. O sea, te voy a dar a mi hija y encima te tengo que dar algo material de valor para que te la lleves. En Latinoamérica, e incluso en Venezuela, hasta hace poco, estoy diciendo hace unos 10 años, no sé ahora, la familia de la novia, o en el caso del papá de la novia, pagaba la boda. Era el que se encargaba de pagar todo. ¿El papá de la novia? Sí, eso es lo que yo entendía. No sé si estoy, no sé si... Tú tuviste suerte, por lo que veo. Bueno, no tanta suerte así, saludos Javier. No tanta suerte, pero sí, el papá de la novia era el que se encargaba de soltar la tajada para la fiesta. Ahora, no sé en este caso si era que le pasaba una platica ahí. Yo creo que ese fue el cuento que te echó Caire para que no te sintieras mal. No, no te preocupes. Mi papá es el que va a pagar todo porque así es, así es. Mira, un pequeño paréntesis. Lo que no me puedo sacar de la mente es qué cantidad de amigos desagradecidos que fueron a la fiesta y ni un cheque me dejaron, ¿vale? O sea, impresionante. Tú sí me dejaste algo. Claro, claro. Te quejaste del asado, que fue poco, pero sí me dejaste algo. No, porque eso en vez de asado parecía... ¿Cómo que se llama eso? La rodada de mortadela. Una rebanada. Mira, este... ¿Cómo que se llama el que...? Mira, están sirviendo carpaccio. No, marico, no es carpaccio, es asado. ¿Qué? Coño, eso fue... Es asado negro. 2016, ya estábamos en crisis, ya estábamos en crisis. Bueno, eso sí es verdad, eso sí es verdad. 2017, de hecho, estábamos en crisis, ya. Más bien, eso fue... Mira, ese matrimonio mío fue, como quien dice, un milagro que se haya hecho. Tú sabes que yo tengo una anécdota cuando llegamos al... Porque yo andaba medio perdido, ¿no? Buscando... Porque fue una casa en el Limón, en Maracay, fue una casa así como... Que alquilan para fiestas y eventos y cosas. Claro. Pero en esa zona hay varias casas que alquilan para lo mismo. Sí. Entonces, yo llego, la dirección y tal, en aquella época uno no usaba GPS. En esa época... Este... Y entonces, llego a una casa, yo veo el poco de carros y tal. Mira, ahí es la boda, vámonos. Y entonces, me estaciono y cuando veo que está el tumulto de la gente, la foto... Y yo, no, ahí está, está recién llegando. Este... Y cuando estamos entrando así, veo que viene la novia, hermano, una gorda, pero... Como de 300 kilos, yo, ¿qué es esto? Este... No, no, esta no puede ser que esté tan pronto así. Este... Nada, entonces, nos tuvimos que montar el carro y tal, y empezamos a buscar otra hasta que por fin conseguimos el carro. Claro. Típica... Y típico, típico evento donde yo estoy involucrado, cuando llegaron, se dieron cuenta que no había llegado nadie y la novia no estaba. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad. Es una cosa loca, la novia no está, está tomándose fotos. Mira, después te he hecho ese cuento, ese es un trágame tierra, amigo. Sí, sí. Se nos perdió todo. Sí, porque todos pensamos que te habían dejado el pelero. Qué cosas. Bueno, pero este tipo, entonces, ok, se casó. Este tipo, sí, él tiene a su novia, y entonces, vamos a casarnos, vamos a casarnos, el papá, el suegro, le dio la dote. Y entonces, bueno, cuando estaban en la ceremonia, esto es en Indonesia, cuando estaban en la ceremonia, le llegó la ex, con un drama. Ay, yo te amo, no puedo superar esto, te amo, no te cases, algo así más o menos como cuando el que tenga algo que decir en contra de esta unión y tal, que hable ahora o calle para siempre. Ese, ese, ¿cómo se llama él? Rick. ¿Cómo fue que se llamaba? Se llama Koric Akbar. Koric. Koric. Yo no tengo ningún problema en que ella, te cases con ella también y vivamos los tres. Coño, eso puede ser muy típico aquí. Y entonces, el tipo, ¿cómo? De verdad no te importa. No, 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 mira, si nos va a dañar la boda, si está con este escándalo aquí delante de todo el mundo, bueno, mira, vamos a aprovechar y nos casamos los tres. Oh, bueno, yo lo digo es por ti, mi amor, o sea, yo, tú sabes. No, 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 tranquilo, tranquilo, mira, yo no voy a estar aquí pendiente de un escándalo o una cosa, ¿no? Además, bueno, nos hace falta que nos ayuden también en la casa. Bueno, sí, está bien. Imagínate un trío, el sueño de mi vida. Qué bueno. Entonces, le digo, sí, ven acá, vamos a casarnos y se preparó todo y el tipo se casó con las dos. En el mismo, en el mismo, pero espérate porque hay más. Ah, pero espera, hay más. Se casó, se casó con las dos y entonces el tipo está mamando y loco. O sea, el tipo, de verdad que él no tiene, él no tiene dinero. Y le dijo, bueno, esposas mías, vamos a hacer algo. Yo me voy a ir a vivir a Malasia. Esto es en Indonesia, el tipo se va a Malasia. Voy a buscar, voy a probar suerte allá para poderla mantener ustedes dos. Me voy. Chao. Ya, le dejó el pelero, la dejó a ella descargada de la casa. Le dejó el pelero a las dos. Entonces, ellas dos, dime tú, ellas dos están, bueno, Chama, entonces, ¿será que vamos a... Tú y yo, o sea, que el tipo se casó con las dos para dejarlas. No, pero ahí quienes metieron la pata fueron las mujeres, ¿no? A menos que... Pero totalmente. A menos que el tipo, bueno, tenga algo que le haya dado Dios para defenderse, ¿no? Pues si no tiene plata, la dejó a ella sola en la casa. De alguna manera, él tiene que pagar ese favor concedido. Ahora, entonces entiendo yo que uno puede casarse con dos mujeres a la vez en Indonesia, ¿no? Claro, porque acuérdate que ellos tienen otras religiones, otras culturas, otra cosa, ya se lo permiten. Yo no sé, aquí no habla de la religión del tipo, de ellos, pero es posible que hay cierta denominación islamista que permite eso. Es posible que... Ahora, ¿es machista? ¿Es machista esa manera de pensar o esa manera de llevar la vida? Mira, porque yo incluso vi algunas noticias en algunos programas de televisión donde hay hombres que viven como con ocho o nueve mujeres y las mujeres tranquilas en la vida y se lo comparten. No, mira, él está con ella en la mañana, a mí yo conmigo come, después en la noche, bueno, a veces dormimos los cinco, los siete y se vacilan su vaina. Y yo digo, ¿hay formas de ser feliz de esa manera? Yo creo que sí. Lo único es que no pueden ser venezolanas. Yo creo que sería la principal problema para un hombre es que no pueden ser venezolanas, pero una venezolana no se cala eso. Una venezolana no se cala... ¿Con ella? ¿Por qué con ella? ¿Por qué con ella y conmigo no? Carlos, se ha visto casos, ¿viste? De vivir juntos y pararle bola. Bueno, yo he conocido, es más, te voy a contar algo, que yo estaba muy pequeño, pero yo recuerdo ese caso porque eran unos vecinos de nosotros en Maracaibo. El señor, un señor de su hogar, su esposa, sus hijos, señor decente, amable, educado, no sé qué cosa y tal. Y el señor de repente tuvo un accidente laboral en la empresa donde trabajaba. Un accidente tal, tuvo que ser recluido de emergencia, operado, no sé qué y tal. Tuvo varios días graves. Bueno, en todo el barrio donde vivíamos y tal, conmocionado por el accidente que tuvo el señor. Y entonces, bueno, la señora, todo el mundo solidarizado con la señora y tal. Y la señora vivía allá y para acá, al hospital, no sé qué y tal. Y entonces, ella estaba un día así en el pasillo del hospital, en la habitación, salió, se sentó allí. Y entonces, se sienta al lado una señora, otra señora. Entonces, empiezan a hablar, ay, chicos, qué cosa, es la vida. La vida es una cosa. Sí, y usted, ¿por qué viene aquí? Mi esposo tuvo un accidente en el trabajo. Ay, el mío también. Sí. ¿Y dónde trabaja su esposo, no? Trabaja en inversiones ABC. Ay, el mío también. Sí, qué cosas. ¿Cómo se llama su esposo? Se llama Perico de los Palotes. ¡No! ¡Chan, chan, chan! ¡El mío también! Pero, ya va. Una cosa es que él lleve una doble vida o esté casado con dos mujeres a la vez, pero otra muy distinta, que las dos mujeres vivan bajo el mismo techo con el tipo. No, claro, pero, claro, aquí no estaban casados, o sea, el señor no estaba casado con las dos. Porque eso sí es muy común. Sí, pero sí era, la otra señora era su amante, de años hasta hijo tenía. Claro. Pero aunque tú no lo creas, eso, desde hace mucho tiempo, es más común de lo que crees. Mira, bueno, me voy a trabajar, chao, mi amor, yo te bendiga, un beso, nos vemos más tarde. Y se va para la otra casa. Claro. Y entonces, después de la otra casa, bueno, recuerda que vengo, ya, hasta mañana vengo, porque tal vez, chao, Dios los bendiga, muchachos, voy a trabajar y tal, y se la pasan ese pedo, tipo camionero. Pero, y yo digo, es que las dos mujeres estén de acuerdo en vivir con el mismo tipo y se lo compartan y bueno. Tú sabes que yo tengo un pana que tenía también dos mujeres. Entonces, él, cuando llegaba a la casa, a su casa, a su esposa, en la noche la esposa quería, tú sabes, que le dieran. Que le den, que le den. ¡Candela! Que le den, que le den. ¡Candela! Y ella quería su, su vaina y entonces él, imagínate, venía de todo el día a darse duro con... Hasta abajo con la otra. Ya venía exprimido. Ya venía exprimido, cansado, ya no quería saber nada de sexo. Ya estaba, era... Sí, así es. Y tú sabes lo que el perro ese le decía. Empezó a decirle a la esposa. ¿Qué? Mi amor, no tengo algo que decirte. ¿Qué pasó? Es que, es algo, es algo que... Pero dime, dime, o sea, me da mucha vergüenza. Creo que no te lo mereces. No, no, dime. Dime que tú sabes que puedes contar conmigo siempre. Dime, ¿qué te pasa? No sé, pero creo que estoy padeciendo de disfunción eréctil. Claro, porque ya el hombre llegaba de capa caída. Así es. El hombre llegaba con el ánimo por el suelo. Sí, sí, sí. Entonces, este... Y ella se lo creía. No puede ser, vamos a buscar un tratamiento. Coño, es arrecho. Es arrecho. Claro, ese es el caso de los amantes. Pero yo sigo insistiendo. Yo digo es que... Yo creo que cada vez es más común o menos raro que las mujeres acepten eso. Yo me he dado cuenta... ¿Sabes qué me he dado cuenta? ¿Quién toca el timbre? Me he dado cuenta que en las discotecas últimamente que tengo que trabajar en discotecas aquí, la gente joven... Chicos, es que la juventud está perdida, ¿vale? Yo me quedo loco. ¿Qué pasa con la gente joven? Mira, yo he visto... Yo no sé si es que estoy, como dice un amigo mío, yo estoy enchapado a la antigua. Pero es que están bailando. ¿Qué tal? Mira, te presento a mi novio. A la hora. Dale un besito. Dale un piquito a él también. ¡Ay, qué rico! ¿Viste? Yo te dije que... Ay, el besa divino. Libertinaje. O sea, las mujeres ya ni se celan. Se comparten los novios. Y yo creo que... Pero yo creo que es porque no están enamorados, ¿no? Bueno, no sé, pana. Yo no sé. Aquí las letras del reggaetón le han dado como quien dice licencia a las mujeres y que... No importa. Dile a tu novio que se venga, que tal, que aquí estamos, que yo te quiero de a rato, pero no hay problema. Te vas con él. Yo te recojo. Le saco un ojo. Yo no sé. Yo no sé. Fin de mundo. Parecemos dos ancianos hablando de esto. Pero es que últimamente las cosas que nos parecían raras hoy en día son tan normales. Bueno, hacemos una pausita tranquilitos allí en dos segundos. Nuestro invitado de hoy, David Comedia, en nuestra sección, ¡Tragame Tierra! ¡Tragame Tierra! Ok. Estamos de vuelta y con nuestra sección, ¡Tragame Tierra! ¡Tragame Tierra! Esa anécdota horrible, embarazosa, asombrosa, penosa también. ¡Odiosa! De todo lo que terminé en diosa. ¡Tragame Tierra! ¡Tragame Tierra! Por eso, como habíamos dicho al principio, pues tenemos invitado a un gran amigo, hermano nuestro. Voy a decir algo que se me acabó burri. Hermano de la vida. Ese hermano, ese hermano que Dios me dio, que la vida, que la vida me dio. Sí, sí, sí. El hermano, el hermano gordo, flaco que nunca tuve. El señor David Comedia. ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Wow! ¡Cuánto público! ¡Cuánto público en este estudio! ¡Gracias! Sí, señor. Todos contratados para estar acá aplaudiendo. No, no te crean. Bueno, aplaudan, aplaudan. Aplaudan, por favor, aplaudan. ¡Eso! ¡Wow! ¡Cállense, cállense ahora, cállense! Ok, muy bien, gracias. Obediente y todo. Ni don Francisco se atrevió tanto, pues. Bueno, para que tú veas. Ay, David, este... Bueno, gracias por atender nuestra llamada después de 15 veces. Ya empezaste. Ya empecé con los aplausos. Diciste que los voy a borrar. Sí, sí, sí. Me equivoco con los botones. Mira, este... Bueno, Trágame Tierra es una sección en la cual nuestro invitado, que por lo general está ligado al mundo del espectáculo, tiene mucha exposición pública, se ve involucrado en un hecho muy embarazoso. Y entonces, ¿cuándo les provoca decir, Trágame Tierra? Cuéntame, David González, David Comedias, David Comedy Show, ¿cuál ha sido tu Trágame Tierra? ¿O cuáles han sido algunos de tus Trágame Tierra durante estos 10 años de carrera, por cierto, que estás celebrando? Eh, ¿verdad que sí, señor? Felicitación. 10 años corriendo. Sí, corriendo. Y era Roy. 10 años corriendo, porque la cosa es pura carrera. Y aquí para allá y ahí para acá. Cuéntanos, cuéntanos, David. Tú sabes que, bueno, hay muchas, hay muchas. La más reciente, la más reciente fue hace como, la más reciente fue hace 5 años. No, una de las más recordadas fue cuando, cuando estuve allá en Maracay, un saludo a la gente de Maracay. ¡Aplausos, por favor! ¡Qué casualidad! ¿Quién te habrá llevado a Maracay? Me llevó él mismo, pero yo pedí un hotel donde había un fantasma. A ver, ese es el del centro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no, 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 bueno, este día pasaron muchas cosas, pero más fuerte que el fantasma fue cuando voy al sitio donde me fui a presentar. Mi amigo Franco Cuaranta, un saludo, un saludo a su, a su señora madre. Eh, yo... ¡Locote! Franco Cuaranta, el peor, el peor imitador de Charlie Mata. Sí, no, no, y lo peor, no hay nada peor que disfrazarse de Spiderman queriendo hablar como Charlie Mata. Eso es lo peor. ¡Ay, no, qué desastre! Entonces, bueno, al grano. Al grano, como el dermatólogo. El señor me contrata para animar la fiesta de su, de su hija, para abrir el show y hacer comedia. Porque en ese momento yo estaba estonando en el patio de la casa nada más. Hay que explicarlo bien. Te contrataron para hacer un show de comedia en unos 15 años. En unos 15 años. En unos 15 años. En los 15 años de su hija contrataron a un comediante que ninguna de las hijas no conocía. ¡Qué bizarro! Sí, sí, sí. Nada, no, o sea, pobre, bajo presupuesto, pero este en el pan. Entonces, yo cuando me voy a presentar, me dicen, no, espérate un momentico que van a tocar unos músicos y después vienes tú. Bueno, resulta que los músicos que iban a tocar primero que yo eran los hermanos primera. Casi nada. O sea, una vainita ahí. Se montan esos monstruos. Pero ya va, ya va, David. David, yo necesito que tú ambientes un poco la cosa. O sea, ¿cómo se montaron Cervantes y Florentino? ¿Qué dijeron? Y él decía, bueno, próximamente vamos a tener un gran imitador, un gran comediante que imita muchas voces, imita... Y cuando se monta mi hermano primero, la gente le decía que era yo, que era... Bueno, buenas noches, ¿cómo estás, mi cara? Bueno, que linda la compañera. Es una niña hermosísima. Es una fama enamorada. Y la chamita, yo ni te conozco. Entonces, estamos observando y estamos haciendo esos shows, pana. Y cuando termina, se lanza ese show, ese espectáculo que cantaron, cantaron a Tamerengue. Entonces, me bajó, se bajan y después se me presentan a mí. Y ya la gente estaba, muchachos, castigada ahí viendo a la hermana primera para montarse el hijo de Luz, a cantar, a imitarlos a ellos y a ser ridículos. Y yo, el único aplauso que es sincero, era el de Elvis. Yo me acuerdo la pinta que tenía David ese día. Pero Elvis me aplaudía y me pelaba los ojos y me decía, bájate. Yo decía, Dios mío, trágame tierra y escúpeme en Puerto de la Cruz. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que ese día, bueno, una fiesta todo trapo en el Hotel Pipo, en Maracay, no sé qué y tal. Bueno, imagínate una fiesta donde iban a cantar a Cervando y Florentino. Y bueno, y la cosa se extendió. Y nosotros ahí, echándonos palos en la mesa, y ya llegó un momento que el mismo David decía, mira, yo me voy a presentar ya porque ya se está poniendo muy tarde esta vaina. Entonces yo le decía, tienes razón, déjame hablar. ¡Franco, mira, David se quiere presentar ya, bájate. Y entonces Franco decía, espérate un momento, a ver falta, marico. Son las cuatro de la mañana apenas, bájate. Espérate. Sí, mi amor, rica. Y en ese momento el borracho pregunta, ¿estás apurado? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, llegó un momento que el mismo David casi que después de que se fue Cervando y Florentino, una hora después, no, yo me voy a presentar. Y David se monta en la escena, agarra el micrófono. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, mi nombre es David Comedia. ¡Bájate, paú! ¡Bravo la música! David, no. Bueno, está bien. Gracias, Maracay. Me da el huevo todito. Mira, David tenía una pinta, me acuerdo yo, que él era el uniforme casi que de estándome en esa época. Una chaqueta Timberland. Que no se la quitaba ni pa'l baño. Una vez se le perdió en el show del Hiperyumbo. Y estuvo llamando a mi esposa como por tres meses. Mi chaqueta, mi chaqueta, dónde está mi chaqueta Timberland, por favor. Hasta que por fin la cosa. Cuando me la mandó no me quedaba. Sí. Cuando me llegó la chaqueta no me he cerrado, Marico. Sí, sí, sí. Bueno, otra anécdota, Elvis, fue cuando llegué a la primera de Paseo de la Sarte. Me dijeron, no, tiene que estudiarse esta obra de Teatro. Me parece conocida esa voz. Me he presentado yo y estudié una obra ahí que se llama El Mundo de Acuerdo a Mí. Que no tenía nada que ver con David Comedia. Y yo estaba más nervioso. Cuando va entrando al público, entra Alba Roberti. Y yo no sé si era por los nervios, por verla por primera vez. Y yo queriéndome la comida al final del show. Bueno, un aplauso. Para mí es un honor tener aquí en el público a la señora Bárbara Palacio. Y entonces yo escuchaba de fondo. Roberti, Roberti. Bueno, Bárbara Roberti. Y al final, Alba Roberti dice, no papi, déjalo así. Llámame Ligielena mejor. Ligielena, Ligielena. Sí, sí, sí. Qué cagada. Ligielena es la que hizo esa novela con Rubén Blas después. Claro, claro. Casi que el chunio. No, no, pero un trágame tierra que no me pasó a mí, sino a una chama. Que le pasó conmigo, que es una vaina que nunca lo voy a olvidar. Y con este cierro, esta tercera medidota, fue estando en Orlando. Me llevan para un sitio, un sitio de comida maracucha que venden pastelitos. No sé por qué venden pastelitos siempre. Qué raro, ¿no? Y la cama, cuando me cobre en la caja y me ve, me dice, no lo puedo creer. Verga, vos estáis aquí, muchachos. Yo tengo que tomarme una foto con vos. Se quitó el delantar, se quitó los guantes, se peinó, se quitó el sombrerito de empleada que tenía. Me pide la foto. No, hey, esta no me gustó. Vóltate para acá, este es mi ángulo. Y entonces, maldita, verga, baja la cama. Subí la cámara para ver los flacos. Y cuando me volteó así, que le dio gracias, muchísimas gracias. Pagué la cuenta, porque ahí pagué, no fui influencer. Y cuando voy caminando a la salida, le dice ella a la otra, verga, qué emoción, tomame una foto con Rascucho y Maracucho. Yo no volteé, yo seguí caminando como que no escuché una mierda. Ay, Dios mío. Yo la vendí. Ay, Dios mío. ¡Trágame, tierra! Oye, David, te queremos mucho. ¿Estás hipócrita? No, claro. Te queremos. David, felicidades por tus 10 años de carrera. Sabemos que tienes por ahí unos cuantos shows, así que, bueno, que la sigas partiendo. Ya no con el peso, porque ahora eres fitness, pero... Pero con tu talento. Sí, dale rápido, que me tengo que ir al chino. Ay, dale, pues está bien. Para Ignacio. Hay muchas repeticiones ahí, con tu instructor. Antes he ido para Ignacio, pero era un pana mío que vende empanadas, que se llama Ignacio. Voy para Ignacio. Es chiste de Roy. Es chiste mío, marico. Es chiste de lo que te yo. Ay, Milio, güey. Ay, Milio. David Comedia, David González, te queremos, David. Gracias, papi. Un abrazo. Ay, Dios mío. Qué bueno. Estamos de regreso en esta parte del vacilón. Welcome back to the vacilón show. Recuerda seguirnos en YouTube. Por favor, suscríbete. Suscríbete al canal de Telegram. Activa las notificaciones también en el canal de YouTube. Si no te has suscrito, tenemos por ahí 100 dolaritos para los primeros mil suscriptores. Síguenos por Instagram, arroba el vacilón show. Y síguenos en nuestras cuentas personales, arroba elvisvilches y arroba carlosmárquezboss. Así es. Mira, y aquí está Chachito que ya llegó con nosotros. ¡La besa! Me agarra y me la besa. ¡Háblame, mi loco! Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark, ¿te gusta? ¿Tú deberías sacar un reggaetón? Reggaetón. Cabeza, si tú fueses cantante de reggaetón, ¿a qué le cantarías? ¿Cuáles fueran tus letras? Al amor. Te quiero, mi amor. Eres la niña que yo más quiero. Qué lindo, qué romántico. Nada de perreo, ¿no? Nada de eso. No me gusta el perreo. Muy bien, muy bien. Con eso del autotune ese, todo el mundo canta, ¿verdad? Sí, definitivamente. No todo el mundo. Ah, no. No, no todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando, el que no canta, el que no canta bien, no canta bien nunca. ¿Ni con autotune? Ni con autotune. No, se han visto casos. Anuel ama. Yo creo que Anuel, creo que es el peor de todos, ¿verdad? Bueno, Farruko también. No, si supiera, Farruko tiene lo suyo. Yo creo que entre Anuel y Bad Bunny, la cosa ahí tan cabeza a cabeza de quién es el que mayor desafina. Perro, sí. Y yo tengo un 4-7, 7-7. Yo tengo un 4-7. Bueno, este, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos una noticia. Tú trajiste algo, me dijiste que me ibas a contar algo buenísimo. ¿Sabes qué? Yo vi en las noticias de un tipo que, el tipo, eso vive, el tipo vive en Turquía. Y el tipo estaba con los amigos reunidos. Y estaba tomando, y tomando, y tomando, y tomando, y tomando. Y entonces, le tocó la hora de irse para la casa. Y entonces el tipo se fue, pero se metió por un bosque y se perdió. Se perdió. Perdió, perdió, perdió. Se perdió. Y entonces la gente en la casa. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba el tipo? Se llama Ben Yang. Ajá, ¿y entonces? Y entonces el tipo, la esposa, el papá, la mamá, todos estos, los amigos. Perro, ¿y dónde está? Pero, ¿dónde está? Los amigos, bueno, le tocó con nosotros aquí echándose palos. Pero nosotros no sabemos, él cogió por ahí para allá, ¿no? El cogió por ahí. Y entonces vino, y empezaron a buscarlo. Llamaron a los bomberos, llamaron a la policía, llamaron a todas partes. Y entonces, y entonces los empezaron a buscar. Y entonces los fueron a buscar y se metieron para el bosque. Los bomberos. Todo el mundo empezó a llamarlo, ¿no? Todo el mundo empezó a... Y entonces el tipo, el tipo, el tipo ve que ha entrado los bomberos buscando en el bosque. Y entonces el tipo, ¡epa, bomberos! ¡Epa, me gusta! ¿Qué pasó? Mira, ¿qué hacen por ahí? Ay, estamos buscando un hombre desaparecido. Ah, sí, ah, bueno, yo lo voy a ayudar a buscar también. Ah, nos va a ayudar, bueno, dale pues. Vamos, pégate aquí, vamos a ir caminando por aquí. Ven con nosotros, ayúdanos. Ay, 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 vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Y entonces? Y entonces, de repente, uno de los bomberos dice, ¡Ben Jan! ¡Ben Jan! ¡Ben Jan! ¡Ben Jan, estás ahí! Y el tipo dice, ¿eh, cómo es este? ¿Cómo es este? ¡Ben Jan! Yo me llamo Ben Jan. ¿Tú te llamas Ben Jan? ¿Tú te llamas Ben Jan? Yo me llamo Ben Jan. Coño, qué casualidad. Es que Ben Jan es el nombre del desaparecido. Oye, yo también, seré yo, porque yo también estoy perreo. ¡Huevones peas! O sea, el hombre estaba buscándose a sí mismo. Sí, o sea, él se sumó a la búsqueda de él mismo. ¡A cuerpo cobarde! ¡Cómo se menea! Entonces, lléveme, lléveme, porque yo soy... Yo me llamo Ben Jan y yo estoy perdido también. O sea, él ya se encontró. Hay peas locas y esta, ¿no? Pero el tipo le dijo a los bomberos, mira, mira, comandante bombero. Ajá, dígame, ¿qué pasó Ben Jan? Oye, no le voy a decir nada a mi papá, porque yo lo que pasa es que estaba curdo y me vine para acá, para el monte. Porque si llego ya a curdo, mi papá me va a cuariar. Pero bueno, ya va. Ven acá, Ben Jan. ¿Y qué edad tienes tú? 50 años. O sea, el tipo además, un rolo de viejo, ¿no? 50 años, pero fíjate, él no fue. Él prefirió meterse en el bosque a que le pasara la pega. Claro. Va a perderse, ¿no? Sí, porque el papá lo iba a fuetear. No, mi papá. Mi papá me da unas coñazas. No, no, pero lo más cumbre de todo es que el hombre se le olvidó que estaba perdido y se estaba buscando. No, eso fue lo mejor. ¡Ben Jan! ¿Qué? ¿Cómo saca esto? Disculpa. ¿Cómo saca esto? Ben Jan, Ben Jan. Estamos buscando a Ben Jan. Oye, yo me llamo en Jan. Aquí estoy, me encontré. No, 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 no. Qué vaina. Ay, nada más. Pasa en Turquía. Pasa en Turquía solamente. Pasa en Turquía y pasa en todos lados. Pasa en Turquía. Pasa en Cabimas. Pasa en TNT. Ay, gracias, Chachito. Chachito. Otro productor favorito. Hasta aquí el vacilón regular. Ey, se van para Patreon ahorita. Ajá. Chachito sigue con nosotros. Chachito va a seguir con nosotros, pero en Patreon. Recuerde, se pueden suscribir allí. Es súper económico. Nos vemos en la próxima semana, ¿ok? Chachito sin censura. El vacilón fue presentado por Humboldt International University y grabado en los estudios de eTalent Productions. Gracias por ver el video.